Música Doctor Luis Juez, primero buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cuál es su mirada doctor de esto que ha hecho hoy Sergio Massa junto a la CGT? ¿Cómo le va Alfredo? ¿Cómo anda usted? Buenas noches. Bueno, Alfredo, esta pelea por la colonización de la cultura, el peronismo la viene ganando por goleada. En Córdoba, hoy en Córdoba, el actual intendente que es el gobernador electo, lo ha hecho el gobernador Schiaretti en los medios de comunicación, hoy 45 minutos, una hora en la radio más importante, es como que los tipos son patrones de estancia, ellos le dicen a los peones qué tienen que hacer. Lo digo, usted dirá, Alfredo, bueno, pero qué, nos hemos acostumbrado, bueno, los tipos nos han colonizado. Ellos se sienten patrones de estancia, gobiernan provincias feudales, se sienten los dueños del destino nuestro y el de nuestros hijos. ¿Por qué no van a decir qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué no le van a decir a los trabajadores, a pesar de que son los responsables de haberle destruido el salario, la competitividad, la posibilidad del acceso? ¿Por qué no le van a decir cómo tienen que votar si es lo que hace un patrón en una estancia? Le dicen a los peones qué tienen que hacer. Así el peronismo ha ganado la batalla cultural, Alfredo. Nos han colonizado y que, bueno, no nos pongamos colorados, ahora ya es tarde. Es así, así funcionan ellos, se creen los dueños de nuestro pensamiento. Lo dije en la campaña electoral hace 20 días atrás. En cada acto que hacíamos aparecía un puntero político y lo empezaba a insultar, porque no le gustaba lo que decíamos. Y yo le decía, retirate, este es un acto de la oposición, porque yo no iría a un acto oficialista a decirle al candidato oficialista qué tiene que decir. Pero hasta eso, se atreven a intentar dirigir lo que tenemos que pensar y decir. Por eso es natural que Maza vaya a la CGT y le diga, agarre la boleta, milítenle la fábrica, en la punta de línea, vayan con los trabajadores, porque son los dueños, ellos se creen los dueños. Y la verdad que esta batalla cultural nos va a costar horrores a los argentinos salir de este nivel de colonización, ¿no? Ahora seguimos conversando. A Luis Juez, un poco le anticipé. Primero vamos a compartir, doctor Juez, si le parece bien, las declaraciones que hizo el todavía gobernador y candidato a presidente, Juan Schiaretti, respecto de una posibilidad de que el 14 de agosto se sume a la coalición de Juntos por el Cambio, cuando faltan tan pocos días para una elección crucial en la ciudad de Córdoba. Esto decía Schiaretti. Yo sostengo que así como hay que terminar con la grieta y entrar al país de la producción y del trabajo, Argentina necesita un gobierno de unidad nacional, un gobierno de unión nacional. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener una base grande de sustentación el gobierno que venga para tomar las medidas adecuadas para dejar atrás largo año de cadencia y entrar por la senda del progreso por un país normal. Para dejar atrás la grieta, para dejar atrás la decadencia, el dejar atrás esto de que, amigo, enemigo, tenemos que también hacer un gobierno de unión nacional, un gobierno que le dé un sustento amplio a la próxima gestión. Bueno, y dijo que este acuerdo se podía hacer, no se pudo hacer antes, dijo que fue aquel conflicto que se desastó, que usted anduvo por todos lados protestando, porque fue días antes de la elección a gobernador en Córdoba, y ahora le hace días antes de la elección a intendente. Patricia le salió el cruce fuerte, ahora lo vamos a escuchar, pero quiero saber su opinión, doctor juez. No, no, no se coma la magia, Alfredo, es una mentira de Schiaretti, esa mentira no hizo perder la elección en Córdoba, nosotros sacamos 810 mil votos en Córdoba, el 42% de los votos. La misma elección que hizo la oposición en el año 98, y tenemos 33 diputados como tiene el oficialismo, y controlamos el tribunal de cuenta de la provincia. Pero en los hechos concretos, quien salió campeón es el gobierno provincial. Esa misma patraña de Schiaretti, armada por un operador de medios como es Guillermo Seita, que yo lo he denominado el paseador de perros, porque tiene perros de distintos pelajes y distintas marcas, de ellos que es gobernador de Santa Fe, pasea a Caniche, Caniche Toy, tiene algún Doberman, algún Lanudo, lleva por ahí algunos perros, anda con esa idea. Ese verso nos hizo perder la elección en Córdoba, porque muchos cordobeses pensaron que podían llegar al mismo destino usando caminos distintos. Y es una gran patraña, y lo digo con mucho respeto, tengo cariño por Schiaretti, lo quiero Juan, pero la mentira la va a ver, lo dije la vez pasada, se lo dije a los dirigentes juntos por el cambio. Le dije, no se coman ese amague, muchachos, es una mentira. Schiaretti nunca se va a ir del peronismo, va a terminar armando una fórmula con un dirigente peronista. Probablemente no termine abrazado a Cristina, porque el quinerismo siempre se encargó de tener... En Córdoba, por ejemplo, el quinerismo siempre sacó nueve puntos, en la última elección sacó un punto y medio. En la elección del domingo, donde Rodrigo va a ser el internete de Córdoba, el quinerismo no presenta candidato. ¿Qué le quiero decir con esto? El quinerismo terminó votando el candidato de Schiaretti en la elección pasada. Schiaretti dice esto porque está la PASO y él es candidato, y sabe que en Córdoba hay un electorado profundamente antiquinerista donde él no quiere perderle pisada. Dice, probablemente después del 13 yo vaya para Juntos por el Cambio. Eso no va a suceder. Lo digo, y guarde esta cinta, Gonzalito, porque se la voy a pedir, y la repite en algún momento. Eso no va a pasar. Alfredo, créame que es la verdad. Simplemente una patraña para llegar mejor parado al 13 de agosto, porque compartimos aparentemente el mismo escenario electoral. Pero que Schiaretti lo diga, sabiendo que es una mentira y es una cosa. Ahora que dirigentes de Juntos por el Cambio se coman ese amague y crean que esto puede suceder, a mí la verdad que me espanta, porque la verdad es una gran patraña. Schiaretti ya no es gobernador. Usted sabe que en el peronismo ir en esa cuestión, ese gesto de Schiaretti, ya casi lo miran como un ex gobernador. Ya hay gobernador elegido en Córdoba, en el mismísimo acto, la noche de la elección en Córdoba, el 25 de junio, hubo una disputa y ya ni siquiera lo dejaron subir al palco. No quiero ser grosero, pero el peronismo de Córdoba no es como Cabildo 21-14, donde respetan el valor en tu aspecto. Me meten un boleo en el traste, Alfredo. Esta es la realidad. Está claro. De hecho, le voy a mostrar una placa con las declaraciones de Patricia Burri, que van en el mismo sentido, pero Patricia, un poco también, ahí dice, ¿no es raro que Schiaretti hable de acordar con nosotros antes de las elecciones? Me parece una casualidad. ¿Busca confundir al electorado? Un poco va en línea de lo que usted dice. ¿Usted cree, primero, que le puede afectar algo la elección a Rodrigo de Loredo este domingo, la primera? Y la segunda, ¿usted ha tenido una reunión donde un poco han hecho las paces con Horacio Rodríguez Larreta? O porque recién decía que le molesta que algunos dirigentes se coman esa curva. ¿Supongo yo que se refería a Rodríguez Larreta o me equivoco? En primer lugar, Alfredo, se lo dije a Larreta y a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, y cuando me fui a Buenos Aires en el auto, que agarré el auto a la madrugada y me fui, lo agarré a Morales y a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, le dije, estoy haciendo más kilómetros que Marley recorriendo la provincia de Córdoba y ustedes me lo quieren traer Schiaretti por la claraboya del baño. Ustedes están en pedo, no sé qué están tomando, pero están en pedo, porque la verdad, ese fernel está cayendo mal, es una locura, me van a hacer perder la elección con él. Y no me equivoqué, perdimos por dos puntos y medio, por tres puntos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El otro día se lo volví a ratificar a Larreta, le dije con claridad, si ellos no confiaban que podíamos ganar Córdoba, imagínate, Alfredo, vos que el otro día estuve con tu hermana el domingo en el acto de Lambia, preguntarle a los cordobeses lo que hubiese sido que si gobernamos juntos por el cambio, el domingo, Córdoba fuera parte de eso que se presupone que puede ser Santa Fe, Entre Ríos, Cuyo, si Córdoba fuera parte de esa locomotora, no hubo decisión ni voluntad de ganar Córdoba. Porque estos paseadores de perros que operan en Buenos Aires, mirando solamente el Riachuelo, creen que desde Buenos Aires van a decidir qué es lo importante y qué es lo necesario para Córdoba. Y confunden y terminan confundiendo al electorado. Eso no va a suceder por una cuestión de naturaleza. Ahora, el intendente electo de Córdoba, el gobernador electo de Córdoba, perdón, Martín Llargora, trabaja en consumo con Maza. Ya no hay pretexto. Si el candidato fuera Guado de Pedro o algún quinerita, yo te diría, no me atrevería a decir lo que te estoy diciendo. Pero como el candidato es Maza, un tipo que ya trabajó con el PJ de Córdoba, ya supo trabajar con Esquiareti, supo trabajar con Dela Sota, y el actual intendente de Córdoba, candidato, gobernador electo de la provincia, tiene una relación de amistad estrechísima con Sergio Maza, después del 13 de agosto, el peronismo de Córdoba lo va a acompañar a Maza. Bueno, es lo que dijo José Rodrigo de Laredo. Y ahí, justo por el cambio, se va a dar cuenta el daño que causó, permitiéndole a un electorado que no lo votaría el peronismo en Córdoba, el tema nacional lo va a terminar acompañando a Sergio Maza. Así que es una gran patraña que se va a ver después del 13 de agosto, y me atrevo a pedir disculpas si me estoy equivocando con este análisis. Bueno, ayer de Laredo, juez, dijo exactamente lo mismo que usted respecto del día después de la elección del 13 de agosto y el posicionamiento del peronismo cordobés detrás de Maza. Sin embargo, las declaraciones de Esquiareti aparecen hoy, muy críticas de Maza, y bueno, según Patricia Bullrich, como embarrando un poquito la cancha previo a la elección del domingo de la Intendencia de Córdoba, que podría ganar, bueno, el radicalismo, ¿no? Ahora... La elección es de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio, sí. De Juntos por el Cambio, no del radicalismo. Sí, ya sé, ya sé. Sí, nos costó mucho armar Juntos por el Cambio, así que estamos cuidando. Ahora, en ningún caso es que... Pero es muy pícaro lo de Esquiareti. Esquiareti habla menos que Bernardo, el asistente del zorro. Es imposible. Que te dé una entrevista, esquiareti, no habla con los periodistas. Hoy apareció porque ven que llegan el domingo con dificultades. Es decir, le escuchaba a Amalia, y lo escuchaba a ustedes hacer este análisis, porque mucha gente que está enojada con la política dice, no, yo no voy a votar. Y yo le digo, no sea nabo, porque a los otros lo lleva el Estado a votar. Anda y vota por quien quiera, pero anda y participa, maestro. Anda y participa porque los taxis, los remixes, los colectivos, las traficas están todas alquiladas por el gobierno. Nos pasó el 25, que muchos me decían, no, yo Luis, estoy enojado, ¿sabes? No voy a votar. Le digo, no me vote a mí, pero anda y participa. Porque el puntero político te va a cargar la cuadra completa. Y eso va a pasar el domingo. Por eso le digo a la gente de Córdoba que vaya y vote, que participe, que la elección sea descomunal, que la gente elija, que no te terminen robando la voluntad. Y lo que dijo Rodrigo, que yo lo suscribo, es que Arendt hoy apareció en los medios intentando mostrar, porque si no estuvieran tan preocupados es que Arendt no aparece en los medios, porque la verdad se cuida muchísimo hablar con los periodistas. Hoy lo hizo en clara señal de preocupación por la elección del domingo, intentando confundir como confundieron el 25. Planteando que su candidato a la intendencia, el que garantizaría la sucesión, la continuidad del modelo, que él está por entrar en Juntos por el Cambio, con lo cual es exactamente lo mismo. ¿Para qué van a votar Juntos por el Cambio en la ciudad si él también va a ser integrante Juntos por el Cambio? Es una patraña. Por eso digo, los que opinan a favor de lo que dice Schiaretti son los que no viven en Córdoba. Los que vivimos en Córdoba sabemos claramente que es una maniobra distractiva que tiene como único objetivo confundir al electorado para la elección del domingo. Lo lograron con mucha inteligencia el 25 de junio, pretenden hacerlo ahora el 23 de julio y ojalá que esto no suceda. Y además, Alfredo, lo curioso de todo esto es el sentido de la oportunidad, porque en realidad, a partir del 13, Schiaretti no podría sumarse a Juntos por el Cambio, porque él es candidato, tiene una fórmula con la que tiene que competir en cualquier caso. Sí, pero hay versiones de que se bajaría después de la elección porque las encuestas coinciden en que tiene un porcentaje sumamente bajo. Entonces, que se bajaría de la candidatura y en un gesto patriótico se ofrecería para completar la fórmula. Es un poco la idea. No sé si se comenta lo mismo allá, doctor. Bueno, la fórmula está completa, Alfredo. Es claramente... Es una maniobra. Schiaretti, fuera de Córdoba, no lo conoce nadie. Esta es la realidad. Lamentablemente, le cuesta enormemente, le costaba de la Sota, que era un dirigente con mucho más fuste político. Schiaretti, fuera de Córdoba, no lo conoce absolutamente nadie. O sea, después del 13 de agosto, el tipo lo único que va a poder juntar es un puñado de votos que probablemente yo no lo demerezco. En Córdoba, probablemente él, para no tener la teoría del pato rengo, Schiaretti no se quiere retirar. Hace 25 años que están en el poder. Este tipo no se quiere jubilar. Ninguno de estos quiere pasar a hacer cola en el PAMBI. O sea, ellos quieren estar toda la vida en el poder. Entonces, Schiaretti, que no quiere ser el pato rengo, se inventó una candidatura que le va a dudar hasta el 13 de la noche. Porque el 14 de la mañana, Schiaretti ya nadie más habla de Schiaretti. Si van a hablar del candidato de Juntos por el Cambio, van a hablar de Sergio Massa. Entonces, Schiaretti no va a renunciar a nada porque nadie renuncia a lo que no tiene. No tiene ninguna expectabilidad en el escenario nacional. Pero nos va a generar una gran confusión, como nos generó el 25, y pretende generarla para el domingo. Por eso es bueno que lo aclaremos con energía y con firmeza. Le quiero... ...un gusto. Muchísimas gracias por venir. Doctor Luis Juez, muchísimas gracias por atendernos allá desde Córdoba. Le mando un gran saludo. Bueno, el gusto...